Así como es, toda tragedia humanitaria es dolorosa, y es dolorosa la tragedia de ocho años en las Nuevas Repúblicas, no sé si terminarán siendo, de Donetsk y Luján, donde han fallecido a manos del ejército ucraniano aproximadamente unas 14 mil personas. Esa tragedia es tan trágica y tan dolorosa, yo no sé por qué nosotros le prestamos atención a algunas guerras y a otras no. Y, no sé, Carlos dice, las reglas, una de las actividades, además de que demuestra la ineficiencia de organismos como la ONU, que nacida en el 45 había proscrito la guerra como mecanismo de resolución de conflictos, y sin embargo del 45 a la fecha yo creo que son más de 500, 600, no sé cuántas guerras que hemos tenido, lo cual demuestra lo inútil que es esa organización. Pero, pese a estar proscrita, la guerra es una de las actividades más controladas, es decir, con mayores regulaciones que existen. Un ejemplo sencillo. Los calibres de los fusiles han ido paulatinamente disminuyendo, de 7,62 ahora estamos por 5,56, porque, en teoría, el propósito de la guerra o del combatiente no es matar, sino causar bajas. Entonces, una bala más pequeña y más rápida debe inhabilitar a un combatiente en el terreno, y no, por supuesto, hay balas que pegan y matan de una vez. Pero la guerra es una de las actividades más reguladas, sin embargo, siendo tan regulada, es la actividad tal vez donde más rienda suelta tiene el hombre en su afán tanto de conquistar como de sobrevivir.